Muy buenas noches, mi nombre es Sergi Casas Y vamos a jugar un poquito a Minecraft Hoy en el capítulo 158 en Maryland Que es el servidor donde jugamos a Minecraft Voy a hacer una prueba de sonido Vale, si me oye bien, pues vamos con la intro del canal Y nos vamos ya a la página de entrada del Minecraft El lanzador Vamos a multijugador Y aquí os enseño El servidor Meridian 1.14.4 La página web Meridian.es Ahora mismo hay 16 personas Encima mío tenéis la IP del server Luego tenéis los grupos que pertenezco Que son Critica de Videojuegos y Frater Club Critica de Videojuegos es el servidor, la pantalla, el grupo Desde donde streameamos Y Frater Club es el grupo dentro del servidor de Minecraft Dentro de Meridian Muy buenas noches Hoy nuevamente Arrancamos directo En Twitch De parte de Frater Club Y Critica de Videojuegos Vale, dicho esto Pues nada Perfecto Pues nada Estábamos Estábamos con un número Que hoy No habré podido entrar Hoy llegué bastante tarde A las 12 Tengo que decir Esto está más oscuro De lo habitual Está bastante oscuro Entonces vamos a hacer Vamos a hacer una decoración básica Unas filas de bancos Y vamos a poner un poquito de iluminación en medio De forma que No quede tan oscuro Se ve chino-japones Pero me gusta Se ha ido pillado Vale Bueno Vamos a coger un poquito de madera de abeto Que es un color Bastante oscuro O de madera de roble oscuro Vamos a jugar con estas dos escaleras Quizá poniendo una de cada Me llevo un stack de cada De escaleras A ver Vale Un segundo A ver cómo están En el fondo del chest Esto aquí Esto aquí Esto ahora mismo Como ya nos sobra Uy Tierra Vale Entonces Vale Esto fuera Esto fuera Esto fuera Me llevo los carteles Me llevo las puertas Esto fuera Vale Una antorchita Ocupándome un hueco Interesante Vale Salinas también me saluda Por el chat Del servidor Muy buenas noches Salinas ¿Qué tal? Las perlas Las dejaremos aquí Las setas aquí Y el Aquí Un brote de roble oscuro Vale Diorita pulida Diorita normal Diorita pulida Vale A ver Estoy agrupado Dejo todo Lo del cuarzo Aquí Bueno Farolillos Por un togo Vale Entonces Vamos a lo que vamos Necesitamos Vallas Y escaleras Y escaleras Vale Esquilate Gaimen Dice Buenas ¿Qué tal? Buenas Buenas Saludos ¿Qué te parece? ¿Cómo está quedando esto? Aunque parezca mentira Estamos ya No acabando Pero La familia ya A un nivel Fijaros De finalización De la parte Del techo Bastante elevada Vamos a ver Esto Si es iluminable Si es iluminable o no Con farolillos En el suelo No me sirve A ver A ver Ojo Vale Tenemos los botones También aquí Si el botón El botón ocupa hueco Genial Y ahora me cargo esto Vale No me sirve el botón Y la valla Me gusta Bueno 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 Me gusta Gracias. Pues no me acabo de comenzar, qué queréis que os diga. A ver cuál gusta más. Voy a laminar igual aquí. Está muy oscuro eso, demasiado. Voy a laminar igual aquí. Vale. Bien. 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 poco el interior de esa familia a ver qué tal quedaba esta parte. ¿Cuál te gusta más, el oscuro o el clarito, Fran? Bueno, Fran y todos los que me estáis viendo. ¿Cuál os gusta más, el oscuro que es el de roble o el más clarito que es de abecto? El clarito se ve más, sí señor. Ahora está saliendo el sol, también cambia con la iluminación. Pero sí, el clarito se ve más. Buenas, Fran, dice Salinas. El clarito se ve más la veta, se ve más madera. El oscuro me recuerda más la madera real que hay ahí, pero creo que en esta cosa supondremos a Beto. Y Salinas también dice que el clarito queda mejor, pues dos votos ya. Vamos a proceder a poner el clarito. Muy bien. Y también saluda a Fran a Salinas. Buenas, Salinas. Vale. Bueno, pues esto está empezando ya a aparecerse a una iglesia. Aparecerse más o menos a la familia. Más o menos. Y nada, faltan cuatro cositas. Vamos a tener que ir puliendo o acabando. Hay cosas que hay que acabar aún. Pero en general me quedo corto. Y me quedo una buena leche. Pero en general, lo que os decía, falta poquito por acabar de cerrar todos esos huecos. Quedan ahí. Gracias. Vale. Vale. Pues esto, esto lo vamos a quitar. Lo recogemos aquí. O donde esté, ahí hay otro. Nos comemos un filete para recuperar. Vale. Vale. Poco a poco, esto va a ir completándose. Ahora, hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vale. Podemos o bien cerrar el tejado este aquí. Cerrar ese tejadito ahí. Que creo que es lo que vamos a hacer. Ahí hay las losas. Que también quitaremos. Hay que cerrar el de arriba y el de abajo. Vale. Entonces, usaremos usaremos cuarzo. Esto lo podemos retirar. Por ahora no lo necesitamos. Usaremos el polvo de hueso. Y más arriba también usaremos como sabéis, tener que ir a a la zona de los cofres. Usaremos también el cuarzo en columna de cuarzo. Está aquí. Me llevo una. Esto aquí. Me llevo este pico de aquí. Más cuarzo. ¿Vale? Y me llevo otra de estas. Y de polvo de hueso completo y me llevo otra. Y de perlas me quedan solo 16. Así que vamos a coger más. Uy, uy, uy. Se nos sacaron las perlas que teníamos por aquí. y también vamos a ver esto fuera. Andamios fuera. Vale. No, esto aquí. Andamios donde los pusimos aquí. Zetas, vaya tela. las patatas afuera. Esto fuera. Vale. Vamos a dejar las maderas que nos hayan hecho faena. Ahí está. El roble fuera y abeto. El roble, si no me equivoco, estaba aquí. Vale. Y el botón de roble oscuro lo vamos a dejar también aquí. Y también nos llevaremos a ver esto de aquí. Vale. Vamos para arriba. Vamos a intentar ir cerrando ese tejado. Ese tejado no, perdón, ese techo. empezamos. Uy. No. Empezamos. Ahí, ahí, ahí. La he tirado desde ahí en la caída. Y se ha quedado pilladísimo. Buah. Pues no sé. Hay un poquito de lag. Vale. Pues entonces, esto funciona. Vaya lagazos. Esto funciona así. Esto que tiene que tocar ahí. Y esto ya lo había previsto un poco. Eso. Sí. Yeah. Gracias. Contratiempos. Bueno... Pues eso, esto ya lo había medio previsto aquí, Creeperster. ¿Qué ha pasado? Entonces aquí había empezado a hacer... Digásemos que había empezado a hacer... Para hacer una tira más de bloque. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencilla. Este es el Slap. Y aquí... Va este bloque. Por ejemplo... Vale... Slaps tenemos pocos. Vamos a darle continuidad. Y la última... No tengo escaleras. Lo que hicimos aquí... Fue... Meter esto así... Vale... 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 Vamos a ver... Vamos a ver si puedo hacer... Si puedo hacer... Si puedo hacer... Si puedo hacer faenita con esto... O si voy a tener que... O sea... Un bloque de cuarzo... No... Muy bien... No hay que saltar... Y traer... Tanto escaleras como... Las losas... Que pena... A ver... Losas... Me llevo un stack... Y... Losas... Ahí... Escaleras digo... Escaleras... Me llevo otro stack... Vale... Vale... Esto fuera... Cuarzo aquí... Esto aquí... Vale... Pues vamos... Para... Bingo... Con la broma... Llevamos ya... Veinticinco minutos de juego... Eh... Este juego... Te absorbe... Pedir ban... Es ban... Pfff... No dejes setas... A medio talar... En el mundo principal... O Papá Pitufo... Se enfadará... A ver si... Con humor... Os lo tomáis... Voy a intentar poner la perla... Por el agujerito ese... Ha funcionado... Increíble... Vale... Eslaveando... Y entonces... En la pared... A ver... Iría... Polvo... Ahí no... Una por debajo... Una fila de polvo ahí... El pago... El pago... Y ahí... Mi fila de escaleras... Pero escaleras... Así... No... No... No, 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 no... No, no, no... Y aquí, sí, ahora sí. Vale. Vale. Cerrado. Vale, me voy para el otro lado, que hay que hacer lo mismo. A ver, eslaveando. Y aquí, a ver. Tengo unas pocas estas aquí. Vale. 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 Gracias. Gracias. Vale. Vale. Vamos al otro lado a ver si puedo hacer algo parecido o igual y simétrico. Vale. 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 que lo hemos conseguido, no es precioso, no es perfecto, pero ahora la faena cerrará esa parte, vale, precioso, pues vamos ahí, quitamos ese que me he dejado ahí, vale, esto ya estará, estos bloques de aquí, vale, esos cuatro bloques, me gustan, tienen que ir, en todo caso, hay tres bloques, a ver, no sé si puedo hacerlo igual en otro lado, es que esto aquí está diferente, aquí hay de ahorita pulida puesta, y esto, a ver, hay uno más, pero vamos, yo diría que esto ahora sí que encaja, a ver, vamos a ir al otro lado, pues no, está por debajo, o sea que sobra un bloque, de altura, de altura, aquí, vamos a ver, vale, vale, ahora sí, venga, ahora sí, y este bloque, ahora, bien, esa esquinita, aquí hay una esquinita, a ver, a ver cómo queda esto, me estoy torturando, vale, vale ahora vale bueno pues a ver esto como queda pero vamos diría que ahora ya si vale esto lo vamos a sustituir por cuarzo aquí vale 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 ahora ya genial reajustado vale ahora la parte de arriba esa ya es más dramática hemos ajustado las vale esa parte de arriba vamos a tener que hacer vamos a tener que hacer algo como eso una línea una línea en todo caso una línea a ver cuántos bloques estamos hablando estamos hablando desde aquí uno, dos, tres bloques uno, dos, tres bloques pues es línea esta línea escalera hueso vamos a subir vamos a subir vamos a subir la línea como esta empezando por esta luego poniendo esto ahí va este ahí va este este y ahí va el bloque vale vale entonces ahí iría la escalera y aquí y el polvo de hueso y aquí vamos a tirar una tira de andesita para empezar a cerrar esto y aquí vamos a ir vale y entonces por aquí le damos vale 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 me tiro en el bloque y se acabó vamos a por nuestra preciosa tierra que tantos lees nos ha salvado pues ya está precioso y ahora lo mismo pero en otro lado no fue no quería dar un salto de fe pero fue ayudado por araña, mantequilla por mantequilla pobre mantequilla bien vamos a ver esto aquí vale esta línea es la que luego tenemos que quitar este aquí este aquí este aquí este aquí y aquí bloque vale y ahora estiramos esto aquí 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 ponemos una línea wow que mítico vamos a ver vamos a ver vale y aquí ah se está quemando tivi Gracias. Y esta no me gusta aquí. La prefiero... Ahí, que eso es tu lado. Correcto. Muy bien. Rodriatic, gracias por ese follow hace un minutito. En Twitch, muchísimas gracias. ¿Qué te parece lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué te parece? Si no me equivoco, estaría ya esto hecho. O sea que desde aquí está todo tejado. Ahí se acaba. El de arriba y el de los laterales también se acaba ahí. Y en el otro lado igual. Ahí se acaba el principal y los laterales se acaban ahí. Y ahí. Vale. Hay un poquito de irregularidad que voy a intentar llegar. Pfff, ni me lo creo. Este fuera. Iría esto, sí. Ahora... No, me falta ahí una escalera. Uy, va. Casi. Vamos a comer... Estoy pegando muchas leches. A ver. Ahí está. Escaba bien puesta y ahí. No hay nada. ¿qué ha pasado ahí? es que ya se ha girado así ahora sí ahora sí vale, genial pues nada, ahorita de directo comiéndome un filete y todo techado ahora falta por ejemplo pues si veis esto aquí se superpone, hay una parte que se superpone porque queda como repisa interior la pared va así o sea quedará así y la pared irá aquí clac vale ahí va un mega rosetón y unas tiras con que da mucha luz a la entrada pero bueno eso tendremos que hacerlo más adelante por ahora a ver me he quitado de encima todas las vallas sí no llevo vallas pues no puedo poner farolillas y esa sería la parte de la puerta aquí va una puerta que es de metal ya veremos como leñes la hacemos pero digásemos que tiene un marco de madera una especie de no sé cómo lo haremos el marco de madera pero bueno se se intentará así que quizás hacemos lo típico de poner una de las dos de las dos hojas puesta y la otra como abierta ya veremos ya veremos la puerta va a ser grande esto fuera esta de afuera aquí pondremos una así más bonita como esta o como esta que marca el centro y nada cada vez está esto más acabado fijaros ya la perspectiva completa de ese techo llegamos al punto central y la parte del altar este esto esto es bah casi nada faltarían ahí unos trámitos por tapar que sería a ver sería este trocito y ese trocito ya a ver si tenemos un poquito de suerte y lo podemos acabar hoy yo creo que sí vamos a buscar Z me he quedado con dos paneles ajustes buenos vale eso era las paneles en su sitio y veníamos si no me equivoco a por Z no va a haber Z vamos a buscar si por aquí hubiera Z por casualidad voy a ir un minuto al lavabo y vengo y nos vamos a buscar Z entonces no hay ni yo voy a ir Gracias. Pues parece que aquí no hay setas. Vamos a ir a casa a ver si tuviéramos setas por casualidad. A ver. Creo que no, eh. Oh, me llevo la perra. Vale. Pues no. Vale. Vamos a fiar todo en la zona de la familia. Vamos a ir a buscar más materiales. Y como eso se tiene que mover, pues lo vamos a ir moviendo ahora en un momentito. Que no me va a flipar porque no ha encontrado nada. Puede ser. Pero yo creo que sí que lo encontrará. Porque yo le dije ponerlo. Uff, tengo el pico hecho polvo. Mal momento para tener el pico hecho polvo. Entonces mi idea, mi idea es aprovechar esta especie de catacumbas y hacer un camino que quedaría debajo de esa familia. Vale. Vale. Entonces, ¿cómo lo haremos? No lo haremos desde aquí. Sería demasiado fácil. Lo haremos desde dentro de esa familia. Vale. ¿Desde dónde? Pues desde aquí. ¿Desde dónde? ¿Esto estaría por aquí? A ver, no os engañéis. ¿Esto está aquí? Pues no. Lo digo, pero no lo veo. Qué raro. A ver. Vamos a hacer el revés. Mira. Cerda, se ve hasta aquí. Tira para allá. A ver. Esto. A ver. A ver. A ver. A ver. Esto. A ver. Vale. Vale. Pues seguimos esta línea por aquí. Vale. Vale. Excelente. A ver. . Vale, ya estaba excavando ahí, entonces yo ahora Vale Y aquí, en la zona esta privada Comentamos con Numa que aquí En el despacho sacerdotal no, pero en el otro lado está el almacén Entonces la idea era hacer todos estos bajos Habilitarlos Y hacer el almacén Vale Esto sería esta parte Vale, tendríamos que ir una más hacia abajo Y Y ahí montamos La parte, digamos, del almacén Vale Vamos a mirar un poquito la zona Vamos a ver la anchura que toca No necesitamos más espacio, así que por ahora Vamos a dejar esa segunda capa ahí Y vamos a cambiar de pico A ver No Fortuna 3 Vamos a dejar este Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale Bajamos dos pisos Bueno, dos pisos, dos bloques Buenas noches, dice Solinas otra vez ¿Vuelves a saludar, Solinas? ¿O es que te vas? Vale 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 Gracias. Y voilà. Llegamos a donde queríamos. Genial. Ahí hay un cófere. Vamos a poner aquí, directamente, vale, voy a empezar a dejar cosas que estoy rascando ahora, ahí se quedan ya, vale, entonces con este margen ya hacemos, así que esta se puede ir fuera. Vale, entonces ahora bajamos una más. Pasamos por debajo del suelo y llegamos donde queríamos. Vale. 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 Vamos a eliminar un poquito esto. Y nada. Vale. 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 Lee. yo ponga decidido es el presidente de Brasil y porque esas personas lo acepten sea verdad Uy 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 ¿Qué pasa? ¿Qué hacían con las cosas? 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 A mí me ha gustado Alfa, respuesta muy institucional Vale Pero ellos aceptaron que las cosas pasarían a ser de manera... Además, ya las quemé todas... No voy a decir nada... Se está preguntando posteriori... Bueno... Pues vamos a... Siendo el ejemplo de varias señales de la mapa anterior... Me parecía normal... No voy a decir nada... 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 Bueno, lo mismo, lo mismo no es, pero bueno, ahora ya cada cual no es, pero ya cada cual se puede ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Vamos a ver Voy a guardar todo lo que pueda aquí Y ahora vamos a ver si podemos mover esto ya Ese cofre A ver Las paredes pues las haremos Por ahora En la leche Vamos a ver La tierra fuera La piedra Vale Vale Más cofres A ver Vale Esto es todo lo que llevaba ahí encima Que locura A ver por ejemplo La roca Toda fuera Empezamos a poner ahí Vale Todo esto es una laguna legal Vale 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 Y en el ender chest ahora Lo tengo casi casi vacío Vale Bueno Bueno pues vamos a Hacer algún viajecito Historiador Por algún historiador Por aquí han preguntado A ver Vamos a recoger cofres No hay cofres No hay cofres Aquí Doce cofres Y Toda la tierra Que podamos Por ejemplo Para empezar Con la parte Con la parte de la tierra Vale Pues tierra Ya estaría Ahora cojo Por ejemplo Los andamios Cosas varías Madera Venga Venga Me llevo Esto Vamos para allá Ya estáis aquí Tres Así que subís Qué pesados Como subís Por las carreras Tanto Voy a poner Otra puerta Ahí A ver Primero A ver Cofres Aquí Aquí vamos a poner La tierra Luego Maderas Por ejemplo Vamos a poner aquí El tronco Este Vale Pues aquí Todo el roble Vale Esto aquí El pod solo Lo vamos a poner aquí Y esto es tierra Este Vale Y aquí Ponemos Las mil Cacarrotas Que tengo Por ahí La puerta Me la llevo Para ponerla Ahí Mira Esto roble Ahí Y aquí 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 Vale Hay de todo un poco Pero está bien No me cabe nada Ahora Toda esa tierra Ahí Todo eso Ahí Eso Ahí Vale Venga Más tierra Más tierra Más tierra Vale Ponemos un bloque de tierra Por ejemplo Lo ponemos a la derecha Ahí A ver Los cofres Pues los podría poner así Vale Y Me voy a llevar La miacha Y aquí Vamos a cerrar Con otra puerta Intermedia Vale Cerditos Lo estáis jugando Vale Pues la tierra Ya no se almacena Aquí Y ahora me cargo Ya los cofres Todo Me llevo La piedra Justo Justo Qué justico Vale 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 Vamos para allá Vale 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 que pesadilla a ver piedra aún no has participado en no sé cuántos pues no vale, aquí por ejemplo piedra sí que teníamos piedra también vale, pues esta piedra ya va a su sitio vale vale y ahí la roca bueno, pues nada vale vale, vamos a hacer una vieja más y ya pararemos si queréis que os mate seguid jugándosla por aquí bueno, a ver si ahora no me molestáis tanto tiro para allá tiro para allá tiro para allá ahora se pone a caminar míralo que tires para allá ¿dónde vas? ahí bueno Piri de Hello y saluda muy bien Piri un saludo para ti pues esto fuera vamos a ponerlo aquí vale vamos a poner vale casi casi me cabría el cofre vamos a empezar a llevar cositas para allá venga que tal Piri gracias por pasar el directo se prevé que pronto pronto empezaremos a inaugurar la familia y estoy haciendo estoy arreglando ya los exteriores quitando 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 los cofres que tenía ahí abandonados ordenando un poquito bueno esas cosas aquí vamos a poner todas las maderas y vamos a poner el cofre de vidrios por ahora aquí y el de piedrecitas aquí arriba vale la escala iría ahí ya a ver lo que tenemos en Ender Chest vale tendríamos este cofre más llenito y ese también pues todo bien medio dormido pero bien jaja pues y tú que tal vas pues muy bien Piri en un ratito cerraré el directo porque mañana toca trabajar así que no puedo alargar demasiado pero bueno aquí estamos voy a dejar esos andamios ya ahí bien puestos cofre de andamios vale yo mañana tengo fiesta uff me gustaría yo mañana tener fiesta pero no no tengo fiesta así que voy a llevar estos paneles ya para allá para el cofre de paneles de vidrio esto también vale tiquitaca pues nada con esto y un viscoso mañana a las 8 en pie pues nada Piri voy a hacer una mini paseo para que veas lo que he estado haciendo hoy y te voy a enseñar desde oh desde el sitio que se tiene que ver que sería por aquí por aquí pues simplemente he hecho esto que tengas esta perspectiva voy mirándolo solo para que no lo veas esto todo cubierto el tejado ya el techo y los laterales también llegan hasta el final hasta el final eso hay que quitarlo y esto lo hicimos hace unos días ya y nada está casi casi completado está quedando genial wow gracias Piri se intenta se intenta y además es que esta parte la hemos hecho así al final en transparente una especie de cúpula para que se vea opa me ha atacado un super zombie full enchante de aquí que cuero no ha soltado nada pues se intenta que quede bien ahí en medio hay que poner igual que hay atrás hay que hacer la puerta y la parte de la ornamentación con rosetones y tal parecido a esto parecido a esto de aquí y nada nos gusta que te guste y luego además hemos hecho un poquito la cripta también está aquí debajo con el pequeño altar y los bancos y hoy y hoy también he puesto los bancos de aquí para que se empiece a parecer ya a la realidad yo para esas cosas solía usar el cristal blanco el transparente como que no me gusta nada el acabado que tiene dices ahí arriba ¿no? ahí arriba hay líneas de blanco y de transparente están combinadas hay un poquito de lag bueno ahora porque yo estoy con las texturas antiguas pero con la 1.14 no se ve no se ve de esa manera entonces bueno queda un poquito diferente solía solía usar el cristal blanco sí hemos usado mucho el cristal blanco la verdad pero bueno ahí si te fijas ahí el rebol está en blanco luego tiene una línea de transparente luego tiene otra línea de blanco otra de transparente otra de blanco y el centro tiene las cuatro esquinas en blanco en perdón en transparente y el centro está en en ese punto amarillito de tejado pero bueno que que bueno esto está quedando muy bien la verdad es que está quedando muy 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 bien mejor de lo que esperaba la verdad y ahora ya se ve un poquito más acabado ¿no? pues nada con esta vista con esta visión os dejo bueno gente vamos cerrando 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 directo vale y os pongo la pantalla que nos ha hecho que nos ha hecho Apollo Builder genial y nada vamos a hacer un mini ride pero vamos tampoco me voy a quedar al ride o sea que le haremos un ride a Fluishet que está con dos personas nos vamos con el 3 y si queréis les lo dais en mi parte y es un colega que tiene un mundo un mundo survival propio y bueno la verdad es que va a hacer bastante bien construye muy muy bien así que os envío con él y nada nos vemos mañana muy buenas noches besazos para todos hasta luego en 2 1 nos vamos